Bueno, vos Conchi, ¿cómo lo viste? Sí, estamos pagando el derecho de piso en esta categoría. Nos ha tocado justo con dos grandes rivales de categoría, de años en esta categoría. Entonces, bueno, estamos pagando el derecho de piso. Nada más que eso, un pego en afalto de oficio y nada más. Y sí, porque fíjate vos que en la misma situación el jugador de ellos que cabece y nos mete el gol, nosotros la tuvimos con el 9 de nosotros y nos convertimos en el primer tiempo. Una pelota que él peina. En esta categoría hay que meterla. ¿La figura del equipo hoy? Me gustó, me gustó. La gente critica mucho al Colo y hoy creo que el Colo dejó todo como hace siempre. Y a pesar de eso dio buenos pases, estuvo preciso. Es guapo, la pide. Entonces, lo defiendo a un jugador que lo critica mucho. La última. Se está por poner nombre a la ampliación de la platea y muchos piden tu nombre. ¿Te gustaría? Me encantaría, me emociono. Pero no, creo que hay gente como el Monti, Badía, que hicieron mucho por el club también y se lo merecen.